¿Qué es la hermandad del silencio? La hermandad del silencio. Este es el lanzamiento del silencio y esta es la Virgen del Mayor de Honor y Traspaso de la hermandad del Gran Poder, que son las dos primeras hermandades y las más potentes de la ciudad de Sevilla. Todavía faltarán casi 100 años para que la marcarera se funde y las más importantes eran estas dos, San Isidoro y la Iniesta. La Iniesta que no tiene nada que ver con la cofradía actual porque además la iglesia de la Iniesta se incendió y los titulares primitivos desaparecieron, pero sí que es una de las que tiene más aboleño. De hecho, es la primera que incorpora a su desfile, es la cartonera, el cartón dentro del capilote. Luego hay otra curiosidad que me parece interesante y es que cuando veis la cofradía veis que hay capilotes que son como bajitos y otros que son como super altos, ¿verdad? Esto no es al azar. De hecho, cuando alguien va a vestirse de nazareno y compra el traje, tiene que decirle que lo manda a él porque le tiene que dar una medida determinada al capilote. ¿Esto a qué se debe? Se debe a varias cosas. Uno al grado del luto, porque realmente el traje de nazareno, esto es muy metafórico, pero realmente es así, los nazarenos son dos filas, ¿verdad? Habitualmente, y detrás está Cristo o la Virgen. Si pensamos en un cementerio, normalmente en el camino principal del cementerio, ¿qué hay en los laterales? Cipreces. ¿Y los cipreces qué son? Coros en pico. El nazareno realmente es una metáfora del ciprés, son los caminos a la muerte. Y realmente, si nos fijamos, el traje de nazareno es una especie de disfraz humano de ciprés. Dice, sombras es la parte de la tierra. Metafóricamente, eso es lo que significa. Mientras más triste es la cofradía, digamos, si Cristo está muerto, más alto es el capilote. Luego hay otra serie de cuestiones. Las hermandades sacramentales también tienen el privilegio de llevar el capilote más alto. Luego hay otra pequeña distinción, que es lo que son las hermandades, digamos, de silencio y las hermandades de capa. Que esto todavía en esta época no está claro, pero en la actualidad sí. Las hermandades de capa tienen el capilote siempre más corto y las hermandades de silencio o de cola tienen el capilote más alto. El capilote más pequeño que procesiona Sevilla es el de la hermandad de la lanzada, que tiene 55 centímetros. 55 centímetros, perdón. Y el más alto es el del silencio, el del gran poder, que llegan a tener un metro veinte. ¿Vale? Y además fijaros este año porque es bastante curioso que se ve una diferencia avivante. Estas hermandades empiezan a proliferar y desde el siglo XVII, en la que solamente teníamos hermandades de crucificados de la Veracruz y hermandades de nazarenos, empiezan a aparecer ya en el siglo XVIII, pues otras apocaciones, pues como, por ejemplo, los cautivos. ¿Vale? Pero aparece muy poco. Y los misterios, por supuesto, no empiezan a aparecer hasta el siglo XIX. En el siglo XIX hay una nueva revisión de la Semana Santa. Y entonces los gremios de distintas profesiones, el gremio de carreteros, el gremio de costureros, el gremio de paladero, empiezan a tener sus propias hermandades afines y empiezan a darle un carácter especial a sus propias hermandades. De hecho, todavía está por ahí la hermandad de la carretería, que es la de los carreteros, o la hermandad de los paladeros, que se siguen llamando de los paladeros. Pero todas, o casi todas las hermandades, estaban vinculadas a un gremio. Estos gremios, además, intentan, digamos, darse lucimiento con su propia cofradía. Y algunas, como por ejemplo la carretería, en Montserrat, empiezan a engaranar sus propios trajes. Los nazarenos iban con tela de sarga, muy normal, y en el siglo XIX, con la moda de, bueno, muy a la moda de la época, pues empiezan a hacerse trajes con bordados. Por ejemplo, la carretería mantiene su traje del siglo XIX entero de terciopelo, ¿vale? Que un traje de la carretería no cuesta menos de 300 euros, porque es que nada más que el tejido va a un mineral. Y se empieza a engaranar toda la cofradía de esta manera. Aquí hay un cambio radical en la concepción de las cofradías, porque ya no hay utilidad, sino todo lo contrario. Ya lo que hay es un lucimiento y una, digamos, un afán por decir que mi gremio es más potente que el túnel, ¿vale? Esto a día de hoy todavía está muy vigente en las cofradías, realmente. Y este pique, por ver cuál es la más importante, se sigue manteniendo. Aquí vemos, por ejemplo, la hermandad de Montserrat del siglo XIX, ya con un misterio, con las tres cruces, se conserva tal cual en la actualidad, y vemos como, por ejemplo, la cola de este nazareno es mucho más grande que las colas habituales. En el siglo XIX el guato y la composidad de los trajes eran muy importantes. Entonces, las colas se duplicaron de tamaño, se cambiaron los tejidos de los trajes de nazareno, y se le dio a la cofradía un aspecto mucho más escenográfico, más teatral. Aquí vemos una obra también de Alfredo Menés, donde se ve del Thyssen de Málaga, donde se ve una cofradía en la calle Génova. La calle Génova es la actual avenida de la Constitución, ¿vale? Y como veis son trajes de rubas negros con el caminote al Thyssen. Parece que la cofradía es la... Es la... Bueno, la de esto del set del Carabacho, la virgen del Carabacho. En el siglo XIX, como os he dicho, la moda y la composidad daban otros aspectos, y ya al principio del siglo XX esto seguía ocurriendo. Y veis, por ejemplo, aquí como la moda del vestir parece como que va un poco con una escenografía, y casi que parece que van más a la feria que a la Semana Santa, ¿verdad? Por eso he traído esta foto porque me parecía bastante curiosa. Pero realmente no es una atuenda para feria, es un atuendo diario de la época, ¿vale? Esto ya es una foto, creo que es la virgen de la O, saliendo de su barrio, hacia Sevilla, ¿vale? Y como veis, pues la aficionomía de la Semana Santa ya a principios del siglo XX y la actual es prácticamente la misma. Si a esta foto le pusiéramos el color y le cambiáramos los trajes a las personas, el paso no se diferencia mucho, ¿verdad?, de los actuales. Y llega el último gran revulsivo de la Semana Santa. A principios del siglo XX aparece un personaje vinculado sobre todo a la hermandad de la Macarena, que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel Rodríguez Ojeda es un esteta, digamos, un loco de la estética, bordador, ¿vale? Y diseñador, pues, de lo que hoy está imaginado en la Semana Santa. Un neobarroco muy fuerte. Y se encuentra con un problema. La hermandad de la Macarena, que iba con un traje de algodón, de cola, como todas las demás, porque todavía no existía ningún traje de nozaleno con capas en Sevilla, tenía el problema que salía por la noche muy temprano y que le amanecía en el camino. En este camino, además, pasaba un frío tremendo, todos los que iban desfilando. Y a él se le ocurrió la idea de cubrir el traje con una capa. Con una capa que iba a abrigar al nozaleno. Pero además, no solo eso, sino que con la moda del XVII, a esta capa le hace un bordado enorme en el lateral con el escudo de la hermandad y además pone el capilota de tercio perro. Y genera otra tipología de nazareno. Este es el nazareno de capa. Y desde la Macarena, que es la primera que lo instaura, se pone de moda. Y todas las nuevas cofradías que van naciendo quieren ser como la Macarena. Con lo cual, copian inmediatamente el estilo y el atuendo Juan Manuelino del Nazareno. No solo en los nazarenos, también en los bordados de mantos y palios se pone de moda. En el siglo XIX, todos los bordados eran más abiertos, con forma de plantas, digamos, tipo cardos y más silvestres. Y en cambio, el neobarroco Juan Manuelino tiende a una estructura geométrica, con formas mucho más llenas, más buscando, por ejemplo, los dibujos, para que os hagáis una idea de dibujos como los de los azulejos sevillanos, donde toda la forma va llenando el espacio de una forma simétrica hacia un lado y hacia otro. Ese es el estilo Juan Manuelino y eso sigue siendo importante a día de hoy. Por eso creo que este es el otro gran cambio importante de la Semana Santa en el siglo XX. Y el último gran cambio que ha sufrido la Semana Santa ha sido, lo que yo digo, morir de éxito. Antiguamente iba uno a ver una cofradía y veía una cofradía. Ahora, en medio de dos millones de cabezas, se ve algo. Esto es el aspecto actual de la Semana Santa. Es fantástico porque es el gran punto turístico de la ciudad. Fantástico porque económicamente es un revulsivo impresionante. Está muy bien que tenga tanta vida, pero sí que es verdad que ha perdido un poco esa esencia, digamos, mística para el que cree y para el que no cree. Porque no hay que ser creyente para poder vivir lo cinestésico de esta fiesta, ¿no? Porque es una fiesta en la que el olor, la vista, el sonido, todo está halagado, ¿no? Porque hay un poco de todo. Y bueno, yo creo que en parte esto es un poco morir de éxito, pero bueno, a día de hoy sigue ahí y va cada vez en majao. Así que no sé si como la feria, en breve tendremos una doble Semana Santa o algo así. Vamos a pasar a la otra gran fiesta. Hemos dicho que viene del siglo XVI en la Semana Santa y la feria realmente también viene todavía de antes, del siglo XIII. Alfonso X el Sabio otorga a la ciudad de Sevilla el privilegio de tener dos ferias de ganado, dos ferias en las que se vendía ganado. Una feria en abril y otra feria en septiembre. Esta costumbre se mantiene prácticamente hasta el día de hoy. La de septiembre se ha perdido, pero muy recientemente, que era la que se conocía como Feria de San Miguel, y la feria de abril, que es la que tiene más aude. Esta feria va teniendo lugar desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, con altos y bajos, con caídas y aude extremendos, pero realmente en el siglo XIX, a partir de 1846-1847, no está muy claro el año exacto en el que comienza, dos empresarios, Narciso Buena Plata y José María Ebarra, ninguno de los dos sevillanos por cierto, uno vasco y el otro creo que es castellano-leonés, estaban afincados en Sevilla, deciden que esto hay que instaurarlo y darle un aire más comercial. Y este aire más comercial era hacer una fiesta alrededor de la venta. ¿Vale? Este es un cuadro de 1852, donde ya aparecen, como veis, unos tipos de casetitas por aquí, de venta, pero aquí, como veis, una fila de casetas como las actuales, porque la verdad es que la fisionomía no ha cambiado nada, donde la gente iba a cerrar el negocio, a cerrar el negocio y a tomarse una copa de vino con el que estaba cerrando el negocio. ¿Vale? Y ese es el origen de nuestra feria actual, donde la feria de ganado prácticamente ya es inexistente y donde la fiesta es lo único que queda. Yo creo que últimamente se está volviendo a hacer algo de feria de ganado, pero de forma independiente, tanto en la feria de la ciudad de Sevilla como en la feria de todo el pueblo, porque en cualquier otro pueblo hay ferias y todas tienen su origen primero en las ferias de ganado, todas las que son históricas, lógicamente. Luego hay pueblos de nueva creación donde no había ningún tipo de feria de ganado y se ha creado una feria y más hay que semejanza de las de los otros pueblos, sea por un patrón o sea por lo que sea. Como veis aquí en el siglo XIX, pues se ve eso, ya la gente engalanada para ir a la feria porque ya se había convertido en un evento social. Y ven este tipo de trajes, con enaguas dobles, con volantes, con bordados, pues estos trajes, junto con los de las gitanas, y ahí los de trajes de gitanas, que llevaban como varias enaguas, varios refajos de distintos colores, uno más corto, otro más largo, y que ellas mismas se remangaban arriba y hacía que generara una especie de volante. Pues eso y esta voz son las que dan lugar al traje de solamente. Como veis ya a final del siglo XIX, ya el traje de flamenca es una realidad prácticamente. Aquí vemos una con refajos, una más fina y otra más clásica, con mornones, mantones, o sea que es que esto, bueno, digamos por boda, pero realmente es la aficionomía de un traje de flamenca actual. es curioso porque el traje de flamenca es el único traje regional que tiene moda, que tiene pasareles y que cada año cambia. Y es curioso ver cómo hay ida y venidas y vueltas entre las modas de los trajes de flamenca. Hace cinco años era impensable pensar en un traje de flamenca con las faldas anchas desde la cintura y en los años ochenta se llevaba el volante prácticamente hasta aquí. A día de hoy hay una vuelta preventa del siglo XIX y a los inicios del traje de flamenca, a los estampados clásicos y hay otros momentos en los que nos encontramos pues trajes de flamenca hechos con telas de camuflaje, con telas de cuero, con vaquera, con... de todo un poco. Es el único traje regional que cambia de moda. La feria, desde su inicio, se instaura en el Prado de San Sebastián. ¿Conocéis la zona, verdad? Donde está la universidad y la estación de... de... en el Prado, donde está hoy la fuente, se construye esta pasarela de hierro, ¿vale? De hecho, aquello se sigue llamando la pasarela, aquella zona, que está desde 1896 hasta 1921, ¿vale? Y era, digamos, la portada de la feria. Por aquí se entraba la feria. Este es el origen de la portada de la feria. Después se derriba y ya se empiezan a hacer portadas efímeras que cada año se cambian. Y de esta moda sigue hasta la actualidad. La feria se mantiene en el Prado y tiene una afición a mí muy parecida a la actual, con muchos coches de caballo, con las casetas, iluminación eléctrica, farolillos, etcétera, etcétera. ¿Veis que esto es la zona del Prado? Aquí es donde está la fuente actualmente. Esto es el parque y aquí ya está la universidad. ¿Vale? Este es de 1926 que ya habían derribado la pasarela que se derribó en 1921. Y allí se mantiene hasta el año 1973. En el año 1973 se traslada al nuevo recinto ferial en los remedios y se genera ya una feria digamos con un esquema de damero, con un esquema cuadriculado de calles a la que se le dan hombres de torero y al principio llevaba una portada principal ¿Vale? Y en cada entrada de la calle llevaba una pequeña portada también. Actualmente ya se mantiene solo la primera pero la estructura del recinto ferial es exactamente la misma y desde 1973 hasta la actualidad se mantiene en el mismo sitio. La feria ya en los remedios. ¿Veis esta foto por ejemplo es del 93? ¿Veis el tipo de traje de franca que no tiene nada que ver con los actuales? Pero por ejemplo este tipo de cosas ahora se está volviendo a llevar. Esto otra vez de moda en los trajes de flamenca. Pero no veis ninguna diferencia ¿verdad? En los tipos de decoraciones farolillos iluminación eléctrica. Este se mantiene exactamente igual. y como en la semana salta pues nos ha pasado lo mismo. Seguimos muriendo de éxito. Fijaros esto es el encendido del anumbrado creo que es del año pasado no, del anterior y fijaros la multitud tanto ha sido así que se ha decidido aumentar un fin de semana la feria o sea que que vemos que que tiene tío y bueno por último vamos a dar una pinceladita a lo que es el tema del toreo desde las propias ferias de ganado aparte de de la venta también se celebraban ya corridas de toros en el siglo XVI se celebraban corridas de toros en plazas públicas en Sevilla hubo una primera plaza donde hoy está la maestranza pero era cuadrado ¿vale? no redonda bueno redonda la maestranza es ovalada es decir lo sabéis que es una peculiaridad de la plaza pero es totalmente rara y ya en el siglo XIX en 1846 se construye la maestranza como la conocemos hoy pero no se construye entera se construyen distintas en distintas fases aquí por ejemplo vemos la plaza ya construida con todo el pendido pero la puerta del príncipe el palco del príncipe la puerta del príncipe y todo lo que la parte de sombra se construye pero la de sol se deja sin construir cosa que era bastante curiosa porque claro como la de sol eran las baratas era la que quería el pueblo pues se dejaba como estaba pero que dejaba ver a través de ese hueco curiosamente toda la catedral y la giralda de fondo actualmente esto está cubierto hasta aquí con lo cual solamente se ve en la punta de la giralda pero quedan imágenes de pintores del siglo XIX donde los dejaban y que se ponían de vez en cuando pequeños tornos con palos para digamos cubrir un poco del sol ¿vale? en 1875 veis sigue sin construir el sol pero en este año justo parece que trae esta imagen se construye se empieza a construir ya la parte del pendido del sol de la plaza de toro y hasta el día de hoy se sigue manteniendo con la misma estructura y la festividad como tal sigue siendo la misma siempre la temporada taurina empieza con la corrida del domingo de resurrección y por eso es una de las fiestas de primavera es la primera corrida de temporada que aguanta hasta la feria de San Miguel aunque la parte fuerte es la primavera hasta la feria de San Miguel habría corrida de toro ¿vale? de hecho por ejemplo cuando se hace un cártel de los toros se llaman toros en Sevilla ya no este por la taurina en toros en Sevilla y es toda la temporada ¿vale? que empieza la fiesta de la primavera y termina en septiembre no hay cambios sustanciales entre cómo se realizaban las corridas en el siglo XIX y en la actualidad si en el siglo XVI eran cuadrillas diferentes etcétera etcétera pero no hay no hay grandes cambios con lo actual sí que hay cambios en el siglo XIX cuando ya se construye la maestranza ir a los toros en Sevilla era un gran lujo y daba mucho postín social entonces ir a los toros o ir a la maestranza era un poco como ir a la ópera daba caché a la familia que iba y entonces en la puerta de la maestranza se lucían las mejores galas y por eso os he traído esta foto para que veáis que al final se había convertido en un enorme evento social y yo creo que a día de hoy sigue siendo ahí que tiene la misma estructura y ahí ya tenemos el entendido completo bueno pues ya hemos visto el origen de todas las fiestas y bueno desde su origen pero sobre todo desde el siglo XIX estas fiestas hay que publicitarlas y se publicitan con carteles es curioso porque hemos visto dos fiestas principales que son las que hacen las fiestas de la primavera que son las ferias de la semana santa que son dos ferias o sea dos fiestas súper opuestas una de carácter religioso y litúrgico y la otra actualmente en su momento fue empresarial y actualmente meramente festiva y totalmente pagana y las dos en la mayoría del tiempo se han publicitado con un solo cartel que es el cartel de las fiestas de la primavera y fijaros lo extraño que es mezclar en un cartel feria y semana santa estamos acostumbrados a verlo pero realmente no es nada normal esto se ha dado en casi todas las épocas menos en los años 70 y 80 principios de los 80 en los que se separaron un cartel de semana santa y otro de feria y el de los toros que va de independiente que siempre convoca un cartel para toda la temporada aunque haya un cartel de fiestas de la primavera aparte de esto la semana santa que siempre ha ido muy de por libre el consejo de la humanidad encarga su propio cartel de semana santa que no tiene nada que ver con el de las fiestas de la primavera y hay un cartel de los toros aunque hay un cartel de fiestas de la primavera que es el que organiza el ayuntamiento fijaros este cartel por ejemplo de 1984 y este que era el fiestas de la primavera del mismo año y fijaros lo modernos que son para la época ahora mismo si pusiéramos estos carteles nos parecerían modernos pues imaginaros en el 84 y bueno ya ni hablemos del de Sicilia de la Plaza de Otros en ese de 2002 desde los años 30 pues bajo mi criterio los mejores carteles que se han hecho en la ciudad fueron de los años 30 con toda la revisión de pictores Gonzalo de Niva o García Ramos Gustavo Bacariza todos los pintores tradicionales que en la cartelería investigaban y conseguían pues verdaderas maravillas la verdad que es una modernidad increíble y bueno en la actualidad se ha convertido también en una especie de referente social y que te designa y te nombra como cartelista pero bueno yo creo que de dudosa de dudoso criterio la elección muchas veces de estos hoteles si no supierais porque lo habéis visto ya en las redes sociales todos que este cartel es el de este año ¿no? y este es de 1930 ¿no os parecería este cartel mucho más moderno que aquel? en la publicidad ha habido una involución total sobre todo en los últimos años porque al final se ha caído en una cosa importante y esto os lo digo para que os quede claro cuando hablamos de un cartel cuando se habla de un cartel no hay que pensar en un cuadro no es un cuadro que bonito me quedaría al lado de casa y al lado de la cortina que lo voy a colgar porque no es eso el cartel tiene una función principal que es la publicitaria con lo cual tiene que ser claro y directo y tiene que darnos la información al instante si yo voy con el coche y paso por un muro en el que hay 300 carteles el que me llama la atención es el que vale porque es el que publicitaría en ese función un cartel siempre tiene que ser claro sencillo y fácil de leer y eso no tiene nada que ver con un cuadro sea bueno o mal esto no es un cartel esto es un cuadro que puede gustar más o menos yo ahí no me voy a meter yo creo que está bien la factura y que muy del gusto de la do aquí está bien esta